Pensando en los ramonenses y demás vecinos de pueblos aledaños, la Municipalidad de San Ramón extendió el horario del mercado municipal. A partir de hoy y hasta el 31 de diciembre, el mercado permanecerá abierto del lunes a domingo con un horario especial. Sí, bueno, por la época navideña el mercado amplía su horario desde el día de hoy y hasta el 31 de diciembre, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, invitar a todos los vecinos del cantón para que hagan sus compras en el mercado, apoyen a nuestros productores locales y que puedan contar con esta nueva alternativa de un horario ampliado por los festejos de la época. La idea es brindar un mejor servicio a los ramonenses y además fomentar el apoyo a los comerciantes de la zona que tienen sus locales en el mercado municipal de San Ramón.